Hola, soy Melissa Lindley y esto es Clima de Cambios, edición especial de Halloween. Cada año, más personas se unen para celebrar la Noche de Brujas. Y si hacemos una fiesta o reunión, es bueno que nuestra casa esté decorada de acuerdo al tema. Hoy, Reciclando Periódico, aprenderemos a hacer una corona para la puerta y así poder recibir a todos nuestros invitados de manera terrorífica. Los materiales que vamos a necesitar son Platos descartables grandes Papel periódico Tijera Goma o silicona líquida Témpera negra Brocha pequeña Cinta negra Retazos de paño lenci blanco y negro Blonda Y lápiz Lo primero que tenemos que hacer es con la ayuda de un molde circular Hacer una marca en el plato descartable Eso va a ser lo que vamos a cortar Y este hará algo así Que va a ser la base para nuestra corona Ponemos un poco de pintura negra Y vamos a pintar la corona y el papel periódico Pintamos también el papel periódico Una vez que hayamos terminado de pintar el papel periódico, lo dejamos secando junto con la corona. El resultado final será algo como esto. Una vez listo, lo doblamos y lo cortamos para obtener cuadraditos. Algo así como estos. Necesitarán aproximadamente unos 80. Una vez que ya tengamos bastantes cuadraditos, empezamos a hacer florecitas. Lo doblamos así. Este será el adorno de nuestra corona. Una vez que tengamos varios listos, vamos a pegarlos en nuestra corona. De esta manera. Con ayuda de la silicona, los pegamos muy juntos alrededor de todo el borde hasta terminarlo. Y así sucesivamente hasta cubrir toda la superficie de la corona. Nuestro siguiente paso es crear los adornos para la corona. Primero, en un papel, hacemos la forma del fantasmita y la recortamos para que nos sirva como plantilla. Agarramos el paño lency blanco, lo marcamos, y cortamos. Y cortamos. Nos quedará una forma como esta. El fantasmita. Ahora, con el paño lency negro, le haremos sus ojitos y su boquita. ¡Suscríbete al canal! Nuestro fantasmita va a quedar algo así. Ahora, vamos a pegarlos encima de la corona que ya está lista. Así. Con ayuda de la silicona, pueden ponerlo encima, pueden decorar toda la corona, o pueden poner solo algunos. Como ustedes quieran. Ahora viene el paso final. Con la blonda, vamos a hacer un lacito como este para decorar, y con ayuda de la cinta, haremos un listón para colgarlo de la puerta. Una vez que ya estén listos estos, los pegamos. Y eso es tú. Y listo. No necesitas nada más, y ya tienes una corona para Halloween. Ya lo sabes, si te animos a celebrar la noche de Halloween, solo necesitas imaginación, creatividad, y mucho reciclaje. Si quieres aprender más sobre este y otros temas para cuidar el medio ambiente, ingresa a la web de Clima de Cambios y visita nuestras redes sociales. No olvides suscribirte al canal de TVPu. ¡Gracias! ¡Gracias!